Le volvemos a dar con el Chandelure level 50, ranking 170 de P.O.P.O.K.E. No lo uséis, no es buena idea, vale, no lo uséis, no es buena idea, no es buena idea, pero está divertido. Pero está divertido, la verdad, y aquí venimos a pasarlo bien. Aquí venimos a pasarlo bien. Togekiss contra Ibelta, el pedazo de lead buenísimo que acabamos de tener. Vamos a ver a qué nos cambian. Vale, cambiamos. Venga, Chandelure Go. ¡Chandelure Go. Vale, Chandelure Go, un bola sombra lo one-shoteaba. Tal vez era la mejor idea para no tener que escudar aquí probablemente un terremoto. Vale, oh, también lo one-shotea el introcarga, va buenísimo, chaval. Nah, Chandelure Go, ¿eh? Demostrando, Chandelure, chaval. Demostrando, one-shoteado el Metagross. Metad de vida a Ibelta, el Míralo. ¡Se ha rendido contra Chandelure! ¡Se ha rendido contra mi Chandelure! ¡Increíble! ¡No ha podido contra el nivel de mi Chandelure, amigos! ¡Espectacular! Como os decía, venimos a pasarlo bien. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! Nah, si ganamos el lead, el Chandelure gana mucho. Si perdemos el lead, yo creo que el Chandelure no nos servirá para nada, pero... Veremos, veremos, veremos. A ver qué nos sacan ahora. Chandelure... ¡God! ¡God! A ver qué nos sacan ahora, va. Se viene, se viene, se viene. Vamos, otro lead bueno. Dos leads buenos seguidos, por favor. Solo quiero dos. ¡Gilatira! ¡Vamos! ¡Nice! Se viene otro Metacross. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vale, va con bola a sombra del tirón, ¿no? No voy a escudar, pues acaso me tira el de esto, que me da una rabia, tío. Que me troleen. Bola a sombra, bien tirado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, vamos con poder pasado. Si escudamos, ganamos. Si él no escuda aquí... Creo que le da tiempo, ¿eh? ¡Lo ha escudado! Ocho. Vale, voy a escudar. Creo que es muy necesario ganar el lead. Aunque gastar escudo con Torre X no me mola. Pero es que se ha comido un básico. Se ha comido un básico y creo que no llega otro vento aciago. Bien, bien, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Veis? Había comido un básico, lo sabía yo. Vale, aquí lo malo es que me farmea. Vale, ¿aquí qué hacemos, gente? El Mewtwo... Chandelure debería ser la opción buena, pero tendrá otro a cero detrás. Vaya con Chandelure, va. Voy con Chandelure, aunque a básicos va a picar este. Vale, no está nada mal. Aquí le tiraremos el Nitro Carga. Vamos a ver si lo escuda. Y podríamos cambiar a Mewtwo. Pero, a ver, nos vamos a chetar el ataque. Mejor no cambiamos, ¿no? Vale, escudamos. Sí, vale, voy a escudar. Voy a escudar, ¿eh? Aunque no creo que me dé... Bueno, sí, sí que me da para otro, ¿eh? Cabezazo de hierro. Vale, va a cambiar, ¿no? ¡Ay! Lo ha tirado antes que yo. Lo ha tirado antes que yo por los pelos, tío. Por los pelos lo ha tirado antes que yo, ¿eh? Aquí se viene el topo, ¿no? Vale, he farmeado un par de básicos extras. ¿Qué le queda detrás, tío? ¿Qué le queda detrás, tío? ¿El topo o no? El topo. Vale, ¿cuánto le quita el onda mental? ¿Le quita mitad de vida o no? Quiero que puedo llegar igualmente al bola sombra luego y ganar. No, a mitad de vida le quita. ¿Me mata un taladrador o no? ¿Me mata un taladrador o no? Qué pena el Chandelure porque... ¡Pua! Le hacía de todo. Yo creo que sí, ¿no? ¡Oh, grande Mewtwo! ¡Vamos! ¡Con uno de vida, chaval! ¡Con uno de vida, chaval! ¡Con uno de vida! ¡Grande Chandelure! ¡Vamos! ¡Vaya dos combates! ¡Se rinden ante el poder de Chandelure! Y eso que no le hemos tirado el cargado antes que el Dialga. ¡Qué lástima, eh! Eso es porque el Dialga iba con Drago Aliento y un turno antes de que llegara realmente mi calcinación le ha podido dar al cargado. Pero creo que CMP le deberíamos ganar nosotros al Dialga. No estoy seguro, no sé cuánto ataque tiene el Chandelure, pero tiene bastante ataque. El problema es que tiene muy poca defensa y vida. O sea, me ha llegado por un turno antes. Vale, oye, vaya lead más bueno también te digo, nos está saliendo con el Toque X. Vale, obviamente no podía sacar al Chandelure, aunque me habría gustado. Vale, pero contra el Gyarados como que no, y menos con Cascada, ¿vale? Le sacamos Mewtwo que lo one-shoteamos de dos fundamentales. Hay que tener cuidado con el Triturar del Gyarados. Vale, así que lo vamos a escudar. Y una pena no poderlo farmear, ¿no? Con la poca vida que le queda, tío. A veces me molaría sacar un Mewtwo con Confusión y sorprender a la gente. La verdad, estaría divertido. Vale, si fuese un pro aquí del PvP, probablemente tenía que haber farmeado más. Vale, pero... Bueno, prefiero un Argusgar y traer lo fundamental. ¡Se lo escuda! Le quiere dar la vuelta al combate. No te voy a dejar. Mira, y encima, y encima, y encima te vas a caer igual, compañero. O sea, acabas de jugar fatal. Acabas de perder a lo tonto. Vamos a ver qué nos saca ahora. El Garchom, obviamente. Me da la tienda de onda mental, ¿eh? A ver, también os digo que me queda Chandelure detrás. A saber lo que tiene detrás. Como le queda un Kyogre, a lo mejor perdemos. O sea, si le queda un Kyogre, hemos perdido. Y ahora por bocazas le va a quedar un Kyogre 100%. Por bocazas, ¿eh? Por bocazas le queda un Kyogre, gente. ¿Se viene el Kyogre? ¡No! ¡Le queda un topo! ¡Cuidado! Me va a ganar. ¡Me va a ganar con el topo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Le queda un topo! ¡Le queda un topo! A ver, le puedo colar un básico más. Creo que un básico más le puedo tirar. Creo que un básico con el ataque subido se lo puedo tirar. Dime que sí, por favor. Un básico. Nice. 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 Ese básico vale medio combate. Ese básico vale medio combate. Ahora está a rango de comerme solo yo una avalancha, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una avalancha, efectivamente. Una avalancha. Vale, el Garchomp no debería tener nada. Literalmente nada. Así que deberíamos ganar este combate. Grande Chandelure. Grande Chandelure. ¡Grande Chandelure! ¿Qué me vas a tirar, tío? ¿Bucla arena? ¿Enfado? ¿Bucla arena? Ganamos el combate. 3-0. ¿Vamos? ¿Vamos 3-0 con Chandelure? ¿Vamos 3-0 con Chandelure? ¿Y mi Togex con lacitos en la cabeza? Efectivamente. Vamos 3-0 con mi Togex con lacitos con florecitas en la cabeza. Y con mi Chandelure ranking 170. Bueno. Bueno, bueno. Espectacular, ¿no? Espectacular, ¿no? Así sigue. Así sigue. De un enfado caías, David. Hombre, después de Bucla arena sí. Sin el Bucla arena no. Sin el Bucla arena no me mataba del enfado. Hombre, si llega a llevar llamarada, como dice por ahí Fabelcrack, si llega a llevar llamarada, me ganaba el combate y me quedaba con cara de tonto. Bastante buena, la verdad. Pero bueno, prácticamente nadie lo lleva con llamarada. Y mi mala suerte, por suerte, no llega a esos niveles. Llega a un nivel bastante alto, pero no llega al nivel de ya eres... ¿Sabes? No, tanto no. ¿Cómo están? Pues estamos muy bien. 3-0 con Chandelure. Togekiss contra Togekiss. Ok, el mío lleva flores. El mío es mejor, lleva florecitas. El mío lleva flores, es mejor. El mío lleva flores, es mejor. El mío es mejor, lleva florecitas. ¡Uy! Le tiro antes el cargado. Ah, las flores. Para que luego digan que los disfraces no sirven para nada. Para que luego digan que los disfraces no sirven para nada. Poder pasado, se lo escuda. Vale, escudo yo, intentamos ganar el lead. No, vamos a firmear con Chandelure. Poder pasado. Está bien. Vale, llega un solo básico. Vamos con Chandelure. Que aguantamos los básicos. Vale, me debería dar para farmearlo, ¿no? Uf, creo que no, ¿eh? Porque va a aguantar este. Ay, bueno, va, gastamos un escudo. Ya, pero me ha quitado la mitad de vida, ¿eh? Doloroso esta mitad de vida que me ha quitado, ¿eh? A puro básico. Y se cheta el ataque y la defensa. Bueno, vale, ¿qué me sacas ahora? Un Dragonite. Vale, vamos con Bola Sombra del tirón. Tal vez era mejor Nitrocarga. Pero bueno, vamos con Bola Sombra. Sacamos Mewtwo. ¡Le queda un Metagross! No sé si podemos ganar porque es que mis básicos tardan mil años en salir. Pero está interesante, cuanto menos. Soy combate. Vale, voy con todo. Voy con el Bola Sombra. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, chaval! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Te lo comiste, bro. Te lo comiste. Nice. Nice. Vale, deberíamos ganar este combate con un Nitrocarga de mi Chandelure. No voy a tirar ni básico, Nitrocarga, ¿verdad? Yo creo que sí, tío. Confío en mi Chandelure. Nah, aguantamos. Nah, nah, nah. Ni el Chandelure hace falta. Ni el Chandelure hace falta, ¿eh? No hace falta ni nuestro AD Carry, ni nuestro mejor best Pokémon de la historia, Chandelure, para ganar este combate. ¡4-0, Chandelure, go! ¡Vamos! Yo me puedo creer esta ronda, tío. Sí, es verdad que estamos teniendo un poquito de suerte con los leads, al fin. Y cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota, también te digo, ¿eh? Cómo se nota cuando no eres un desgraciado perdiendo los leads, tú. Es increíble. Es increíble. Vamos allá. Este, por lógica de Go Battle, es counter vasto para nuestro equipo. O sea, un Metagross en la cara para el Togekiss, yo creo que es seguro, ¿eh? Yo creo que es seguro. Un Melmetal, algo así, uno de dos. ¡Drago! No me lo puedo creer, en serio. Vale, pero tiene dos counters detrás de Chandelure. Va con doble agua. Algo así tiene que pasar. No me puedo creer esto. Va con Groudon. Vale. Va con Groudon. Si no me baitea con el Puño Fuego, le ganamos. Si me baitea bien con el Puño Fuego, me puede ganar. Vale, ahora mismo que se coma un Ondamental, me mola bastante. Filo del Abismo. Nice. Vale, voy con todo, ¿eh? Me da igual farmear de más. Nada, me da igual. O sea, paso de farmear de más. Vamos demasiado bien esta partida como para cometer un error. Me saca el Dragonite aquí, obviamente. Vale, cuidado que tenemos el Chandelure detrás. Que el Chandelure te puede hacer ganar y te puede hacer perder, ¿eh? El Chandelure es una moneda al aire, gente. Y nunca se sabe lo que puede ocurrir. Vale, así que cuidado. Se come el Ondamental bastante bien. Le queda un Pokémon y un poquito de Dragonite. ¿Qué le quedará atrás, tío? Era level 40 al Grubon. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, vamos con el Toge Kiss. Me va a cambiar inmediatamente, ¿no? No me cambia. No me cambia y me gasta la... Bueno, está bien. ¿Qué te queda detrás? ¿Le queda un Dialga? ¿Le queda otro dragón? ¿Por qué no está cambiando? ¡Le queda un Metagross! Vale, dime que es terremoto, por favor. Dime que es un terremoto, por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Pullo Meteoro! ¡No! Baiteados. Baiteados. Lleva un básico y le sobran... Lleva como cuatro básicos, ¿eh? Lleva como cuatro básicos. Le puedo tirar yo creo que un básico solo, ¿eh? Vale, vale, vale. Nice, nice. Le gasto los dos escudos. Le gasto los dos escudos. Y lo mato de un básico si no me tira el cargado ya. ¿Puedo cambiar? No puedo cambiar. ¡Puf! Si es Puño Meteoro para intentar tirarme Puño Meteoro luego al Toge Kiss. Lo aguantamos y ganamos. Terremoto. Está bien. Lo que tenía que hacer. ¡Ay, 5-0! 5-0. 5-0. 5-0 con el Chandelure. 5-0 con el Chandelure. 5-0 con el Chandelure, chaval. Míralo, 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 míralo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brutal! El increíble Chandelure. Tener cuidado si lo queréis jugar porque no es sencillo. Pero sí es verdad que la combinación del Toge Kiss con el Chandelure te sacan 1-0 para ganarte al Toge Kiss. Le sacas al Chandelure y a disfrutar de los básicos. Y a disfrutar de puro básico, tío. ¡Qué divertido, la verdad! ¡Qué divertido! Vamos a ver si me llevo el Lapras, que no sé si es bueno. Creo que es malo el Lapras. Creo que es malo. Pero, gente, dejar un pedazo de like en el canal de PvP, por favor, que se lo merece este pedazo de ronda. Y ese pedazo de Chandelure level 50 que os he traído aquí al canal para disfrute de todos y todas, ¿eh? Vamos a ver el Lapritas. Madísimo. Y vamos a ganar aquí. Y volvemos a donde deberíamos estar a los 2.500 puntos. Dejar ese like. Suscribiros para seguir aumentando esta familia. Y nos vemos en el próximo combate. ¡Gracias!